Hola, soy Alaska y bienvenidos a un nuevo video. Me acabo de hacer un café frío porque yo cada vez pierdo más mi nacionalidad venezolana a medida que paso más tiempo en España. Hoy es 31 de julio de 2024. ¿Qué significa esto? ¡Es el cumpleaños de Harry Potter! Para celebrar el cumpleaños del niño que vivió de nuestro querido Harry, decidí hacer un tier list. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a rankear personajes de Harry Potter según mis gustos y mi opinión basados 100% en los libros. Por si no lo saben, a ver, les explico. Un ranking es organizar según tus preferencias cierta categoría de cosas. En este caso vamos a rankear personajes de Harry Potter. Este video va a ser controversial, así que por favor no me ataquen. Yo soy una persona que tiene gustos como cualquier otra. Así que si quieren argumentar algo o ponerme en los comentarios qué opinan distinto que yo, por favor háganlo con amabilidad que yo al final del día soy una persona con sentimientos. No me tomen en serio, yo soy un pixel de internet. Todas las opiniones que estoy poniendo aquí no son la verdad absoluta. Creo que ya podemos comenzar. A ver, aquí están los personajes y aquí están las categorías. Dioses, los amo, luego están me caen bien, luego me... Ese creo que lo voy a usar bastante. Malas personas, ese es heavy, te odio. Automorición ya, sobrevalorado. ¡Hostia! ¡Sobrevalorado, gente! Ese iba a usarse, ¿eh? E infravalorado. Ok, vamos por orden. Este no sé quién es. Empezamos mal. ¿Quién eres? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Si no sé quién es... Bueno, en fin. Sorbito de café y pa'lante. Tenemos a Bill Weasley. Y a mí Bill tampoco es como que me cae mal, ¿no? No me cae mal, pero tampoco me parece top personajes de Harry Potter. Me caen bien, pero me dan igual. Lo mismo con Charlie. Siento que está muy infravalorado. JK, le faltó ahí desarrollar más ese personaje. Sale que sí, en dos libros. Tenía potencial ahí, en especial la manera en la que Harry lo describe. Bueno, no. Harry describe más a Bill. Bill... Es que hay un capítulo en el que Harry conoce a Bill y literalmente es el meme de Homero de lo siento, me perdí en tus ojos. Perdón, no te escuchaba. Estaba perdido en tus ojos. Bueno, yo siento que Bill está infravalorado. No. Bill me... Percy, gente, me cae muy mal. No es mala persona, pero siento que te odio. Es como que no tiene matiz. Vamos a cambiar el oro. Este de morirte ya es te odio, literalmente. Así que voy a poner no me cae bien. No me cae bien en el sentido de que no necesariamente es mala persona porque yo siento que Percy no era mala persona. Simplemente cometió errores y no quiero que se muera. O sea, no llega a ese extremo de Bellatrix, ¿sabes? No me cae bien y ya. Este es... Sí, es Innotus. Es el padre de Luna. No recuerdo el nombre de este hombre, pero es el señor Lockwood. El señor Lockwood tiene un papel bastante relevante en las Reliquias de la Muerte, en especial para comprender todo este tema de relato de los tres hermanos y las Reliquias de la Muerte. No es muy relevante para la trama. Lo es para el final del todo. Y para mí, cuando ya sales en un solo libro únicamente y tienes relevancia en un único libro, no tienes relevancia. Me da igual, me... Ahí están los señores. En Long Button está Alice y el papá de Neville, que no recuerdo... No recuerdo ahora cómo se llamaba. La verdad es que me dan muchísima cosa y están súper infravalorados porque supuestamente eran tremendos capos, eran tremendos aurores. La abuela de Neville siempre como que se los sacaba en cara, que tendría que haber sido más como sus padres. Yo creo que están muy infravalorados. Creo que eso pasa mucho con la Orden del Fénix original, en el sentido de que son personajes con mucho potencial. Y claro, como la saga no se trata de ellos, sino de Harry, te los mencionan, te los retratan, te dicen que eran épico, cracks, máquinas increíbles, pero no podemos ver sus hazañas porque no se trata de su historia. Infravalorados, la verdad. Podrían haber sido más explotados. Neville. ¡Por Dios, a que no muevan! Lo amo. No es Dios porque Neville, la verdad, tiene un personaje muy secundario. Su papel en la saga no es tan relevante. Pero yo lo amo igual. Cada vez que aparecía yo me volví a loquizar. Lo hablé en el Book Tag de mitad de año. Mi crush literario de este 2024, sin duda de algunas, es Neville Long Button. No sé qué dice esto de mi gusto. Lo siento, chicas. No pregunten, por favor. Amo a Neville Long Button. No hay ningún argumento, simplemente que me parece adorable. Porque todos son hombres cuando aparecen las mujeres, por Dios. Miren, este va a ser un hot take. Mucha gente me va a cancelar en los comentarios por esto, pero me da igual. No soporto a Draco, chicos. Es mala persona. Aparte de que no me cae bien, hay que ser objetivos. Y yo sé que muchas de ustedes que me están viendo y muchas fanáticas de los libros son Team Draco. Y yo la verdad es que no me siento para nada identificada porque no es buena persona. Por supuesto que hay todo un background que explica por qué Draco es como es. Y siento que Draco realmente es un efecto mariposa. Ya que él pudo haber sido buena persona en un universo alternativo en el que Harry no lo hubiese rechazado en banda. Pero de igual manera, a lo largo de siete casi libros, es una mierda. Maltrata sin justificación a Harry y es un bully. Harry realmente no le ha hecho nada más allá de no querer ser su amigo. Y Draco se dedicaba a insultar no solamente a Harry, sino a cualquier persona que se le tirase por el frente. Si don ni son ni justificación, Draco es mala persona. Sigue Lucius Malfoy. Ese es un falso, pero no me da miedo. A ver, se supone que Lucius Malfoy es un villano y evidentemente nos tiene que caer mal, vaya. Pero ¿se pueden creer que a mí no me cae mal? Lucius Malfoy me la pela. Es tan mal villano, no es villano. Es un cobarde. Entonces, meh. No me cae bien. Evidentemente no me cae bien. Pero meter a Lucius Malfoy y a Percy en la misma bolsa, en el mismo saco, me parece tan grave. Ahora, Narcisa Malfoy, gente, por otra parte, es un personaje irrelevante. No tiene tanto protagonismo en la saga. Y esto es un hecho objetivo. Vamos, ella no aparece casi nunca, pero cuando aparece... ¡Qué señora tan épica, eh! Da pie a escenas icónicas de la saga como el juramento inquebrantable o la traición directa a Voldemort. Si es que Narcisa es a buddy, pero no es buena persona. Es una mujer muy compleja, la verdad. No me cae mal, pero tampoco me cae bien. Es como que infravalorada. No, no, no. No va en infravalorada, chicos. Narcisa va y me cae bien. Es que es muy épica, es una señora muy épica. No sale casi nunca y cada vez que sale es como... No me siento bien poniéndola en una mala categoría. Por otra parte, Harry, que esto también es un hot take. A lo mejor esto dice mucho mi personalidad porque mucha gente piensa que Harry se debió haber muerto. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, yo a Harry lo amo. Yo soy de esa parte del fandom a los que amamos a Harry Potter, que no somos muchos, pero que yo empatizo genuinamente con él y siento que se burlaron de él en su cara a lo largo de toda la saga y lo utilizaron y literalmente fue un cerdo para el matadero y fuck Dumbledore, ¿ok? Que es Harry Potter, yo lo amo. Me da igual. Por otra parte, Bellatrix. Bellatrix mató a Sirius Black, así que se puede morir Bellatrix, ¿eh? Que ya les digo yo que yo no soy la más defensora de Sirius Black. Chicos, ¿quiénes son estos personajes? Por Dios, no sé quiénes son. Es de los libros, pero no sé quién es. Yo no soy defensora de Sirius Black. A mí no me encanta Sirius Black como personaje. De hecho, creo que tiene muchísimos defectos y que el fandom lo tiene muy romantizado, al igual que con Draco Malfoy. Pero si es verdad que él le pudo haber dado una vida mejor a Harry, da igual los motivos que hay detrás. Él veía a James en Harry y eso está mal, eso lo sabemos todos. Pero Harry es que tenía una vida muy mala. Los tíos de Harry lo odiaban y él fue muy infeliz. A lo largo de toda su infancia, Harry es que tuvo una vida muy injusta, la verdad. Y siento que Sirius y Remus le pudieron haber dado una vida mucho más feliz que se merecía. Harry merecía tener una vida feliz. En fin, que Bellatrix... La gente le encanta decir que es una villana genial y lo es. Ella como villana es increíble y crea ese deseo de odiarla a muerte heavy. Y si ese era el propósito de J.K., lo hizo increíble porque yo me sentía así. Yo quería que esa señora sufriese. Por mí se puede morir. Es una gran villana, me da muchísimo miedo y es genial. Pero vamos que se muera. Ninfadora. Yo la recuerdo llorando por las esquinas durante todo el sexto libro. En el séptimo no aparece, está embarazada. Y en el quinto aparece por primera vez para mostrar que tiene el cabello de colores. Que es muy graciosa ella, que es como muy Hufflepuff y me cae genial en ese sentido. Pero no sale. La gente que dice que Tonks es increíble, por favor, pónganmelo en los comentarios porque yo no lo entiendo. Ya no sale casi nada. Harry le cae bien Tonks, pero le pasa lo mismo en el sentido de que no interactúa tanto con Tonks. Y si necesita ayuda, no es a Tonks quien recurre, ¿sabes? Está infravalorada. Tiene potencial. Me parece que es un personaje que pudo haber dado más y no da. Oh, gente. Ya estamos por personajes que me interesan más rankear. Remus Lupin, chicos. Esto es un poco complicado porque él me cae bien. En el prisionero de Azkaban es icónico. El mejor profesor de defensa contra las artes o curas que ha tenido Harry con Ojo Loco. Y que me linchen en los comentarios, pero con Remus me pasa que todo el tema de él con Tonks me genera muchísimo rechazo. No me parece bien, aparte de la diferencia de edad. Me parece como que es J.K. tratando de lavarse las manos con respecto a todo el tema del Wolfstar. Que yo sé que esto es algo muy del fandom, pero que incluso el director y los actores que interpretasen a estos personajes, el director del prisionero Azkaban, pensasen que tenían algo. Y que de repente J.K. le ponga una pareja random, sin apariciones, sin desarrollo. Sin ningún tipo de interacción que justifique por qué a Ninfadora le gusta hacer Remus. Más allá de que ella transformó su patronus en Remus. Me parece tan anticlimático. Tan de lavarse las manos. De no hacerte cargo de lo que escribiste. De hacer creer al lector que es un loco. Uy, no. Yo no sé dónde tú te montaste esa historia de que ellos dos son novios. No para nada. Son mejores amigos. Son bestis. Es como cuando en Historia del Arte o en Historia Universal te dicen ¿Qué, qué, qué, qué? Que no, que Patroclo. Y Aquiles eran primos. Eran mejores amigos. Eran casi familia. Como que eran novios. No, 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 no. Pues yo siento que todo el tema de Remus y Sirius es un poco así. Y hace que el personaje de Remus caiga. Porque a todas estas es Remus quien consigue pareja. Siento que es muy, aparte de anticlimático, problemático. Que Remus se hiciese pareja de la prima de Sirius. Es que es tan feo que baja mucho el personaje de Remus, chicos. Para mí, personalmente. Todo el tema de Ninfadora hace que Remus caiga. Y aparte de Ninfadora embarazada y Remus queriendo escapar, no hacerse responsable del niño. Del sexto libro en adelante, que bueno, en el sexto no aparece, literalmente. Todas las reliquias de la muerte, Remus hace así, chicos. En picada. Todo el potencial del personaje JK se lo carga. Me frustra mucho porque era uno de mis personajes favoritos. Y le hicieron esa cagada. Así que yo diría que me cae bien. A mí Remus me cae muy bien. Pero él podría ser un lo amo tranquilamente. Pero Remus adulto es muy problemático. No llega a ser un lo amo por eso. Pero me cae bien. Lo mismo con Sirius. Sirius no es un lo amo porque es un personaje con todas las letras problemático. La forma en la que él matrata a Kritscher es horrible. La forma en la que él empieza a extrapolar su relación con James a la relación que tiene con Harry es terrible. Es súper problemática. Que en parte también la que Harry crea en Sirius también es súper problemática en el sentido de buscar un padre en Sirius. Una persona con la que apenas interactúa simplemente se enteró que era su padrino y dijo, perfecto, te vas a hacer cargo de mí. Toda la dinámica de Harry y Sirius es muy bonita, pero a la vez es muy triste, es muy desgarrador eso, la verdad. Es como que la conexión que tienen, a pesar de que sea genuina, el trasfondo que hay detrás es muy entristecedor. Sirius es el adulto. Harry es un niño que nunca ha tenido una figura paterna y yo le puedo justificar a Harry el querer buscar un padre en Sirius. Pero Sirius que es una persona adulta que ya vivió toda su infancia con su mejor amigo y por supuesto que lo echa de menos. Y estuvo más de 10 años en una cárcel encerrado perdiendo la cordura. De todas maneras siento que él debió haber sido el adulto de la situación y separar su relación de James con la de Harry. Así que eso tampoco hace que Sirius sea un lo amo. De todas maneras me cae muy bien. Creo que los dos son personajes muy complejos, muy buenos, que tienen rasgos muy humanos y que están muy bien construidos en ese sentido. Nadie es perfecto. Pero siento que los errores que tienen Sirius y Remus son muy garrafales y hacen que quieran o no, por más que yo lo entienda, afecte un poco mi perspectiva de ambos. James, chicos, qué intensidad más grande este ranking. Este va a ser muy largo, de verdad lo siento porque estoy hablando mucho. James Potter no sale en los libros, sale en Recuerdo, evidentemente sale mucho más que en las películas y tiene mucha más profundidad del personaje de James Potter en los libros que en la saga de películas. Pero por más que sea malo, o sea, James Potter es mala persona, ¿vale? Era un bully, literalmente. Le hizo la vida imposible a Sirius Snape porque sí, porque él se sentía amenazado por Sirius. Si leyeron los libros saben a qué me refiero, pero él se sentía amenazado en cuanto a Lily. A James le gustó Lily desde el momento uno en que la vio. Y claro, veía a Severus y Lily siendo besties y él dijo, nada, evidentemente a este le gusta Lily y me la va a robar porque son besties, así que le voy a hacer la vida imposible. Y en los libros, si se hace medio explícito en el Prisionero Azkaban, a Harry le pregunta a Remus por qué este odio tan grande de Severus conmigo y mi papá, ¿qué pasa? Este Remus no lo sabe exactamente o no se lo quiere decir a Harry si es que lo sabe. Le dice, no sé, tenían como una rivalidad del Quidditch. Así que por eso se llevan mal si el Quidditch, si el Quidditch es pelirroja y tiene los ojos verdes, sí que tenían una rivalidad sobre eso. Yo creo que Severus y James Potter, las dos sabían que a ambos le gustaba Lily y por eso tenían ese odio tan grande mutuo, ¿eh? No era solamente que James odiase a Severus y Severus no entendiese por qué. Obviamente Severus lo odiaba porque le hacía bullying, pero yo creo que ambos sabían que les gustaba Lily. ¿Qué es lo que pasa? Que James Potter tiene demasiada carisma, gente. Ese hombre era chistosísimo y esto ya no es cuestión del fandom, esto ya es todo lo que hablan de ese hombre es que era sumamente carismático, era graciosísimo. Era Martin McFly. Para mí, que Lily se enamorase de James. Dice mucho de James como personaje, así que me cae bien James. Yo soy team de la gente que me habría gustado mucho tener una trilogía o algo sobre los merodeadores. Siento que sería incluso más interesante de leer que Harry Potter como saga. Y Lily Evans es que me parece una diosa y la amo. No es una diosa porque lo mismo que ocurre con James le pasa a Lily. No es un personaje presente en la saga y ella no sale oficialmente, solo sale en sus recuerdos. Todos la pintan tan bien en el sentido de que todos la aman. Dicen que era la más inteligente, que se esforzaba tanto en querer a todos por igual. Amaba a su hermana, amaba a Severus, amaba a todos. Era una persona muy justa y muy lista y yo es que la quiero mucho, la quiero mucho. No sale en los libros, la quiero mucho. Siempre voy a vivir frustrada porque siempre voy a querer conocer a esa Lily Evans, ¿saben? Que la amo, no es una diosa. No es una diosa porque no sale Lily mucho en los libros, pero la amo y la voy a poner en la categoría que la amo porque me gana muy bien. Peter Petitro, que se puede morir. Pinche Judas, pinche traidor. Una mamota de puta, de verdad. Cabrón, ¿cómo mierda? James Potter, Sirius Black y Remus Lupin van a ser amigos de Peter Petitro. ¿En qué mundo no le hicieron bullying? Para mí eso no tiene sentido. A no ser que Peter haya cambiado muchísimo en su adultez y no se parezca para nada en su versión de la adolescencia o le hayan lavado el cerebro o le hayan hecho un imperio. Yo no me puedo explicar que James Potter sea amigo de alguien como Peter porque por lo que tengo entendido en los libros, el que era amigo de Peter era James. Y claro, como Sirius y Remus eran los besties de James, evidentemente se terminaron haciendo amigos, mucho más amigos de Peter. Pero el que era amigo de Peter Petitro era James y yo en esta tierra es algo que jamás entenderé y quiero entender porque es una persona de mierda, es un personaje muy malo. Y ahora toca a Severus Snape que esto es uno de los personajes que más intensa me ponen de la vida porque yo odiaba a Severus Snape en el libro 1. Para mí me parecía indeseable en el sentido de que tienes 40 y le haces bullying a niños de primero. Tienen 11 años. Amigo, búscate una vida, eres patético. Para mí el Severus Snape de los primeros 5 libros es patético. El libro 4, cáliz de fuego, cuando le dice a Hermione, tras ser agrandado sus dientes por Parsi Parkinson, decir que no nota ninguna diferencia, es de tan mala persona. Te estás cargando la autoestima de una niña de 14 años, hijo de puta. Eres un mierda. Y lo peor de todo es que sin motivo. Vale, podía odiar a Harry Potter. Tenemos la explicación del por qué Severus puede odiar a Harry Potter y es que es idéntico a su bully, ¿saben? Y encima es hijo de la chama que llevó a Mando toda su vida, ¿saben? Con su bully. Yo puedo entender que Severus odia a Harry. Lo que no puedo entender es que Severus odia a Rony y a Hermione. ¿Por qué? ¿Por ser amigos de Harry? Eso me parece tan inmaduro y de tan de ser un rencoroso de mierda y ser mala persona. Sinceramente, chicos, es mala persona. Toda esa mierda del fandom en el que dice... No, pero Olwey. ¿Y él al final salva a Harry? No. Él salva a Harry porque es el hijo de Ligli. Él le mandó a decir a Voldemort que le daba igual que matase a James o a Harry siempre y cuando mantuviese a Ligli viva. Fue al Valle de Godric, encontró los cuerpos de James y Ligli, escupió el de James, vio a Harry llorando traumatizado y fue a abrazar el cuerpo de Ligli. Es un enfermo. Severus Snape es un enfermo. Y Severus, por más que se redimiese y tuviera un plot twist y resultase que no era mala persona y que al final sí le agarró cariño a Harry y se molestase genuinamente con Dumbledore por mentirle a él y a todos, incluso al mismo Harry. Da igual, porque él estuvo seis años haciéndole la vida imposible a Harry sin explicarle el por qué. Porque si tú le hablases al niño y le explicases un poco, mira, no te puedo tratar distinto porque no puedo, ¿sabes? Severus no es buena persona, chicos. Por otro lado, la primera persona en entrar en categoría de diosa, porque es una diosa como una casa, es Minerva Magonagal. Minerva Magonagal debería haber una categoría sola para esta señora porque es una reina. Tiene la corona, pero bien, pues, es una reina Minerva Magonagal y punto. Ok, lo lamento por esa pausa, pero me tocó ir a trabajar y nada. Son las tres de la mañana. Yo sigo maquillada y con ropa normal. Vamos a continuar con este tier list y punto. Por cierto, ¿vieron las luces del librero? Qué bonito, ¿no? Bueno, en fin, nos quedamos en Luna. Luna es una diosa del Olimpo. No acepto discusiones. Todas las interacciones e intervenciones de Luna en el libro son maravillosas. Esta niña es una reina. Y en el sexto libro, cuando es comentarista de Quidditch, cine. Me parece una pedazo de diosa y no entra en otra categoría que no sea la más alta de todas. Ahora, creo que esta es la señora Sprout. Me da igual. No la conocemos casi. Sí, sabemos que es súper amable con Neville y la amamos por eso. No aparece casi nunca, chicos. No hay cómo categorizarla en nada que no sea súper, hiper, mega extra. Filch no me cae bien. Pero no le odio en un sentido así súper drástico de la palabra del muérete ya. No considero que haga nada así súper grave. Loveheart, love, love, Gilder o Loveheart, love, love, grave. Sé que se tiene que morir, chicos. Ese hombre es una estafa. Es un mentiroso. Da un poquito de lástima lo que ocurre después de él porque en el quinto libro vuelve a aparecer. Es un poquito triste ver lo que le pasó, cómo acabó, la verdad. Pero miren, yo no diré otra cosa que no sea merecido. Ese hombre es que era un estafador, así que se puede morir. Este es el profesor Queryl, si no me equivoco. Sale mucho en el primer libro. Creo que sale únicamente en el primer libro. La profesora Hooch de Vuelo. No sale. ¿Cómo te categorizo si sales menos que nada? Hagrid es otro tema. Le quiero mucho, pero siento que era un personaje con mucho potencial que fue desperdiciado para convertirlo en un comedy relief. Pone a Hagrid como un cronk, como un goofy. Lo hacen un chiste. También tenemos que tener en cuenta que toda la saga de Harry Potter la vemos a través de los ojos de Harry Potter. Y él, la primera vez que conoce a Hagrid, lo veo como, wow, este hombre es súper imponente. Y a medida que fue conociendo más a Hagrid, pues lo humaniza más. No sé, siento que nosotros como lectores vemos esa perspectiva. No nos tomamos tan en serio a Hagrid cuando es un personaje que puede haber sido mucho más. Dumbledore me cae muy bien. Es un hombre que se ha equivocado mucho y no creo que entra en la categoría moralmente de Lily, Harry o Neville Lombotton. Ponerlo allí es como mucho. Porque la realidad es que Dumbledore es tremendo hijo de puta. No puedo llenarme la boca de un montón de argumentos en contra de Snape. Y luego hacerme la loca con Dumbledore porque Dumbledore era sendo cabrón. Siento que su filosofía de vida era esa de el fin justifica los medios. Lo cual es bastante malo. Es de muy villano en esa perspectiva. Pero hay algo en Dumbledore que simplemente no puedo molestarme con él y lo perdono. Este Saberford no me cae mal. No está infravalorado porque solo salen las reliquias de la muerte para explicarle a Harry el pasado a Dumbledore y ya. Ojalá apareciese más porque siento que hay muchas cosas icónicas alrededor de él. Miran que sea el intendente. De cabeza de puerco me parece icónico. Dobby. Y Kreacher los amo. Kreacher al principio no me queda tan bien. En especial en la Orden del Fénix. Pero toda la historia de Regulus Black y Kreacher. Y de Kreacher en las reliquias de la muerte. Luchando en la batalla final de Hogwarts. Diciendo vamos a hacerlo por mi amor Regulus. Kreacher te quiero muchísimo. Y a ver gente esto es básico. Es verdad que Dobby de vez en cuando es bastante tontito. En especial en los primeros libros. En el segundo y el tercero Dobby es que es bastante inoportuno. En el cuarto ya mejora mucho. Y en el quinto es que es dios del Olimpo. Pero es verdad que Dobby es un gran personaje. Siento que los elfos domésticos son muy infravalorados. Todo mi dinero se los doy a los elfos domésticos. Tenemos aquí Hermione. A ver vamos a hablar de Hermione en este video. Yo siento que hay algo que sí le pasa mucho al fandom. Y a la gente que ni siquiera es fan de Harry Potter. Que simplemente ha visto las películas casualmente. Y es que relacionamos a Hermione con Emma Watson. Nos olvidamos que Emma Watson no es Hermione. Hermione en los libros tiene muchos defectos. Puede llegar a ser muy desagradable. Demasiado madre. A mí Hermione en los libros me recuerda mucho a McGonagall. De igual manera siento que la Hermione de los libros. Es mucho más inteligente y mucho más malvada de lo que es Hermione en las películas. Para mí Hermione es una diosa del Olimpo. Y la razón por la que Harry y Ron están vivos. Es porque Hermione está a su alrededor. Winky la elfa doméstica de Barty Crouch. Para mí entra en la categoría de M. Porque realmente ya no interviene mucho chicos. Ella solo sale en el quinto y último libro. Ya está. O sea ojalá saliera más. Por eso la meto en la categoría de M. Ahora creo que estos son los fantasmas. Este es el Fraile Gordo. Nick Casi Decapitado. La Dama Negra. Yo les voy a ser sincera. Los fantasmas me la pelan. Todos. Absolutamente todos. Nick Casi Decapitado. Tiene escenas muy graciosas. Muy icónicas. Debo decir. En especial con el Trío de Oro. Porque es el fantasma de Gryffindor. Pero en general los fantasmas. Mirtul también me la pela chicos. Yo voy a meter aquí de una vez a todos los fantasmas. Este fantasma ni siquiera sé cuáles. Pero es un fantasma. Desde aquí lo veo. A mí los fantasmas siento que son potencial perdido. Ay la señora Pumphrey. A ver me cae bien la señora Pumphrey. Porque le salva el culo. Literalmente a todo el mundo. Es una maga súper inteligente. Ahora vamos con dos profesores. No recuerdo. Este es el de encantamientos. A mí este profesor me da igual. La reina de Morite ya. Tu cabeza la quiero colgada en mi sala. Es Ombridge. Ombridge creo que es el personaje más detestado. De todas las áreas de Harry Potter y con motivo. La única razón para que ese personaje exista. Es para que todo el mundo lo odie en masa. Y lo cumple muy bien. Si ese era el objetivo de J.K. Lo consiguió con creces con Ombridge. Morite ya. Gente voy a hablar de Ron Weasley. A mí no me cae bien. Yo lo he intentado. Y lo he comprendido. Yo entiendo que Ron es un personaje fundamental. Y es el mejor amigo de Harry. Harry lo aprecia mucho y lo quiere mucho. Pero para mí es una persona muy tóxica. Es muy envidioso. No es buen amigo. Trata a Hermione del puto culo. Y hay gente que le encanta argumentar que sí es valiente. Que sí defiende a Hermione. Que prefiere llevar castigos a que la gente se burle de sus amigos. Y es verdad en los libros esas cosas sí salen. Pero de igual manera siento que es un personaje que no empatizo con él. Simplemente no lo calo. No me gusta. Cada vez que actúa de manera egoísta. Y decidía odiar a Harry a Hermione. Porque sí. Porque lo decía ese curso. Me parecía tan injustificado. Y era tan tajante en ese tema. Que era súper desagradable. Que le hago. No me cae bien Ron. Foch en el prisionero Azkaban me cae bien. Foch no me cae mal al principio de la saga. Pero ya a partir del quinto libro. Cuando se pone especial e insoportable. Con todo el tema de Dumbledore. Es un imbécil. Para mí eso que hizo J.K. En el quinto libro. De Foch obsesionándose con Dumbledore. No tiene sentido. Ni está para nada justificado. Simplemente necesitaba algo con lo que arrancar el libro. Y Foch sufrió las consecuencias. No merecido. Este. Se forma parte de la orden de Fénix. No recuerdo su nombre ahora. La verdad lo siento muchísimo. Me cae bien. Pero sufre de me. No sale casi nada chicos. Me encantaría que Crunch Kanch fuera un personaje. Porque lo pondría en Dios del Olimpo. Pero bueno. Vamos con Ojo Loco Moody. Porque yo amo. A Ojo Loco. Para mí Ojo Loco es top mejores personajes. Incluso en el cuarto libro. Cuando lo interpreta Barty Crouch. Que yo sé que es una locura decirlo. Pero yo siento que a pesar de que fuera un psicópata. Le enseñó tanto. De defensa contra las artes oscuras. A esos carajitos de 14 años. Ese curso. Que yo le perdono todo. Ojo Loco Moody. Me cae muy bien chicos. Todo ese tema de alerta permanente. Es que es icónico. Lo amo. Cho Chan chicos. Yo siento que sufre mucho del tema de ser. Cuarta en discordia. Que casi separa el trío de oro. Pero que en realidad no. Cho y Harry si pudieron haber terminado juntos. De no ser porque a JK le dio por. Arruinar el personaje de golpe. En la orden del fénix. Es como que la puso insoportable. En la orden del fénix y ya. En el prisionero de Azkaban. Y en el cáliz de fuego. Era genial. Entiendo que todo el tema de Cedric. La trastornase. Porque es lógico. Cualquier pérdida. En especial una traumática. Deja huellas en una persona. Y eso. Yo lo puedo entender. Y lo explica muy bien. Tratar de aquella manera. Harry en el quinto libro. Es como que hermana. No tiene nada que ver con la personalidad de Cho de antes. Y no me cae mal. Simplemente como que. Pobrecita. La pondré en infravalorada. Esta chama no sé quién es. Puede ser la amiga de Cho. La traidora. Porque no sé qué otra Ravenclaw puede haber. Y esa se puede morir. Bueno no me cae bien. No le tengo especial odio. Pero vamos. Que esa chama es una zapa. Y esa era una insoportable. Porque tampoco le gustaba que a Cho le gustase Harry. Como que odiaba a Harry. Porque Cho estaba enamorado de él. O sea que en teoría a esta chica le gusta. Cho. Ahora. Grady Boyle. Son totalmente irrelevantes. ¿Quiénes son estos? Ah. Esta es Pansy Parkinson. Porque ella en las películas como que no sale casi. Y Pansy Parkinson no me cae bien. O sea yo sé que esto es algo muy típico. De detestar a los Slytherins. Pero es culpa de JK. Porque JK. Es la que ella. Se encargaba de poner a los Slytherins. Como malvados. Como villanos. Les daba características de malas personas a los Slytherins. Ahora no tengo ni idea de quiénes son estos dos personajes. No les voy a mentir. Quiénes son estos dos. Son Hufflepuff. Vamos a poner los que no conozco allí. Porque es que no quiero seguirlos viendo. ¿Saben? Yo les voy a ser totalmente sincera. Ginny no me cae bien. Ginny sufre lo que por general. La gente siente por Cho. Para mí. Es totalmente una picnic. Yo no empatizo nada con Ginny. Y toda la gente que dice que toda la parte amorosa de Harry y Ginny. Tiene muchísimo más sentido en los libros. Quiero que me lo expliquen. Porque yo leí todo el sexto libro. Esperando interacciones. Esperando algún tipo de conexión. Más allá de Harry sintiéndose celos por Ginny. No hay nada. Lo único que lo salvan. Es que juegan mucho al Quidditch juntos. Lo siento. Lloren. Cedric Divory me cae bien. Me hubiera gustado mucho que saliera más. Me parece tan injusto que saliera solamente dos libros. Siento que tenía mucho potencial Cedric para ser tremendo personaje. Y me lo desperdiciaron. Por otra parte. El papá de Cedric era un insoportable. Porque era todo el rato presumiendo al fucking Cedric. Solo hablaba de su hijo. Y era tipo. Wey ya. Ya te entendí que amas a tu hijo. Y obvio. Es Robert Pattinson. Pero había un punto que era too much. Y le encantaba presumir que era mejor que Harry. Saben. Y era tipo. Sí, pero cállate. Este no sé quién es. Así que vamos a deshacernos de él. Y los Barty Crouch. A ver. Barty Crouch padre. Lo que es. Es una mala persona. Y priorizó más su trabajo que su familia. Por otra parte. Barty Crouch Jr. Era un mortífago. Y encima era un mortífago bastante sangriento. Y peligroso. De todas maneras. Siento que era una persona con mucho potencial. Yo creo que es uno de los villanos con más profundidad y más trasfondo. Que ha escrito J.K. Greyback se puede morir. Y todos los carroñeros en general. Se pueden ir muriendo ya. Para quien no lo sepa. Es el hombre lobo que mordió al Lupin. Y vamos que son gente malvada. Pero bueno. Anna Hubbard no sale casi nada. No la conozco. No sale nada chicos. Esto no sé qué es. Dean Thomas me cae muy bien. Es alto personaje. En especial en las reliquias de la muerte. Empaticé mucho con él. Me dieron muchas ganas de llorar. Todo el tema de Potter vigilancia. Y Dean Thomas. Siendo uno de los que no pudieron volver al colegio por ser hijo de moguls. Y que sin embargo se mantuvo en el mundo mágico peleando por su gente. Y chicos yo amo a Dean Thomas. Fred chicos yo amo mucho a Fred. A él es que empatizo tanto con él y me parece tan gracioso. Eso sí. Los gemelos Weasley. Para mí Freddy y George. Los voy a poner juntos. Me caen muy bien. Son malas personas. En el sentido de que son súper crueles. Las bromas que hacen a veces pueden ser muy pesadas. Me caen muy bien porque tienen un humor muy particular. Que me encanta. Y es el sarcasmo puro y duro. Tranquilamente los gemelos Weasley y Ginny pudieron haber entrado en Slytherin sin ningún problema. Porque eran unos coño de madres. Pero por razones de la vida terminaron en Gryffindor. Yo creo que tiene que ver con que Sam Weasley vaya. Simus Finnegan. Infravalorable. Para mí podía haber llegado tranquilamente al mismo nivel que Dean Thomas. Pero le dejan mucho de lado. No he puesto a nadie en sobrevalorado. Lavander. No me caía bien. Lavander es que era muy pesada. Con todo este tema del enamoramiento con Ron Lavander. Era too much. Que yo entiendo que tiene 16 años. Y que ella estaba representando que se siente estar enamorada con 16 años y perder la cabeza por un chico. Lo cual entiendo y respeto. Pero era tan crinjoso que no puedo. Parvati y la otra. No recuerdo el apellido de la otra. Me dan igual. Son tan me. Fleur, Victor Crone. Vamos con personajes del Cáliz de Fuego. Qué fuerte. Fleur y Victor Crone. Infravalorados los dos. Y sobre todo Fleur. Victor Crone. En el cuarto libro la verdad es que no tiene otra función más que ser un tipo famoso buenorro. Y ya está. La gente quiere con él. Lo admiran un montón. Pero poco más. Y tiene ese plot twist ahí súper divertido. Que le gusta a Germán. Y que no tiene sentido. Porque no hay ninguna motivación detrás para que Victor le guste a Germán. Y más allá del guión. Fleur de la Cour. Mientras tanto siento que todo este tema que ella se casa con Bill. Qué mal. Qué mal. Cómo me la tratan. Fleur no merecen. Ahora Voldemort, chicos. Sobrevalorado. ¿Qué hizo Voldemort? Respetaba todo el curso escolar de Harry. Esperaba que Harry terminase el curso para atacarle. Él quería que Harry se sacase la colegiatura. Al parecer que se graduase de Hogwarts. Para mí Voldemort tenía todas las papeletas para ser el villano. Y la batalla final de Hogwarts. Chicos. Harry explicándole. Por qué la varita de Saúlco no le corresponde. Me parece. Top payasadas más grandes de la literatura. Tipo. ¿Cómo te vas a cargar una batalla final hiper épica? Poniendo al protagonista. Explicándole al villano principal. Por qué es que está perdiendo. Que se caigan a coñazos y ya. O sea. Para mí Voldemort. A lo largo de todos los libros lo pintan como una cosa impresionante. Uno de los magos más poderosos de todos los tiempos. Y para mí Grindelwald y Dumbledore. Tranquilamente le pudieron haber dado una patada en ese culo. Sin pensárselo. Así que yo veo a Voldemort muy sobrevalorado. Lo siento. Pero él no me intimida tanto como Bellatrix. O me genera tanto odio como Umbridge. Para mí. Voldemort se queda ahí. Pudo haber sido mucho más de lo que al final fue. Triloni y el centauro de esto me la pelan. Que sí que Triloni es muy graciosa y tiene momentos icónicos. Y su clase de adivinaciones que son unas risas. Y Harry y Ron la tienen allí de literalmente para tener una asignatura aprobada sin estudiar. Literal. Pero vamos que a mí me da igual. Triloni. Me la pela bastísimo. Este es el profesor de pociones. Es Sloughorn. Y a Sloughorn me cae muy bien chicos. Para sorpresa de mucha gente. Que yo sé que él era un interesado. Y que únicamente veía a sus alumnos excepcionales. Como fuentes de conexión. Para conocer gente importante en el mundo mágico. Y no es malvado. Es como de mala persona. ¿Saben? Sin embargo él era un Slytherin. Y eso lo justifica bastante. Además yo no creo que Sloughorn sea mala persona. Lo que era. Era un presumido y ya. Pero todos hemos llegado a ser así. En algún punto de nuestra vida. Así que I'm not judging him. Continuamos con Rita Skeeter. Que podría morirse ya. Ella me genera el mismo. Nivel de odio. Que hombre. Me cae fatal Rita Skeeter. Y estoy tan orgullosa de Germaini. De lo que hizo. Con ella. En el cuarto libro. Que para los que leyeron los libros. Saben a qué me refiero. Que vamos. Para mí Germaini. Entra en categoría diosa. Automáticamente al haber hecho eso. Y partirle la nariz a Draco. Rita podría morirse. Ya mismo. ¿Saben? Este. Este es Ollivander. Este es el que crea las varitas. Y aunque me cae bien. Me la pela. Porque tampoco sale mucho. Ollivander chicos. No sale casi nada. Arthur Weasley me cae muy bien. La verdad es que tiene momentos icónicos. Es muy gracioso ese hombre. Tampoco entra en. Lo amo. O dios del Olimpo. Yo lo dejo en que. Me cae muy bien. Ya estamos llegando a la recta final. Nos dejamos a Molly Weasley. Molly Weasley chicos. No me cae bien. Para sorpresa de muchos. Pero la verdad. En la orden del Fénix. Se hace en especial insoportable. Y que en los primeros libros. Es una típica madre. Preocupada por sus hijos. Y eso yo lo puedo entender. Pero en la orden del Fénix. Con todo este tema de Harry. Se vuelve tan sobreprotectora. Que rayan lo ridículo. Y en lo desagradable. Porque siento que ganas más. Contándole a los chicos. Que está pasando. Que ocultándoselo. Que lo único que vas a generar. Es que quieran saberlo. Más ferventemente. Con mucha más fuerza. Que te insistan. Incluso mucho más. Encuentren distintos medios. Para llegar a esa verdad. Que tú le estás ocultando. Así que. Molly cae mucho de mi gracia. La orden del Fénix. Se vuelve muy obsesiva. Y muy sobreprotectora. Con Harry en específico. Y yo la verdad. Es que no conecto nada con eso. Y me sacaba de quicio. De hecho. Y nada. Espero que les haya gustado este video. Fue muy gracioso de grabar. Muchísimas gracias. Por quedarse hasta el final. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Para ver todos los videos. Que voy subiendo. Y activar la campanita. Para que YouTube les avise. Cada vez que suba un nuevo video. Pueden seguirme. En todas mis redes sociales. Donde estoy activa siempre. En especial. Yo recomiendo que me sigan. En Instagram. Y en Goodreads. Donde estoy activa todos los días. Y pueden enterarse. De todas las lecturas. Que voy haciendo. Pueden seguirme en TikTok. Donde trato de ser estétic. Graciosa. Y de vez en cuando intensa. En Twitter. Para enterarse de mi vida. En Threads. Para enterarse de las cosas literarias. Que más me llaman la atención. Pueden seguirme en Spotify. Para tener playlists geniales. Y en Pinterest. Para tener inspo. Porque allí trato de ser estétic. Y nada. Muchísimas gracias. Por quedarse hasta el final. Nos vemos. La semana que viene. La próxima. Adiós.